...encuentro estelar por el campeonato universal y campeonato de la televisión se enfrentan Carlos Colón y el sucio Doge Mantel. Y el que gana se corona doble campeón, profe, se corona campeón universal y campeón de la televisión. Carlos Colón se enfrenta al sucio Doge Mantel, un puño gigante de Carlos y comienza a golpear la pierna del sucio Doge Mantel. Ahí estamos viendo como Carlos Colón continúa castigando la pierna, como un pequeño anticipo de lo que se aproxima. Ya sabemos todo que es la figura 4 de Carlos Colón que la está colocando y la ha colocado. El dolor es demasiado por el sucio Doge Mantel pero se refugia en las cuerdas viéndose Carlos Colón obligado a soltar al sucio Doge Mantel que está abandonando el cuadrilátero. Abandona el cuadrilátero Mantel pero Carlos Traves lo sube nuevamente al cuadrilátero frente a él el sucio Doge Mantel quien comienza a golpear a Carlos Colón. Carlos Colón reporta nuevamente a la pierna izquierda del sucio Doge Mantel quien está en una situación totalmente difícil. Y una vez más Carlos Colón coloca la figura 4 mientras afuera Joe Donnett hace derrinchas. Ahí estamos viendo como esa figura 4 hace dolor y ahí está, se refugia una vez más en las cuerdas viéndose obligado Carlos Colón a soltar al sucio Doge Mantel que también una vez más trata de abandonar el área. Pero Carlos Colón rápidamente se va detrás del sucio Doge Mantel. Tratando de escapar el campeón universal Doge Mantel pero es tomado por Carlos Colón el campeón de la televisión quien lo lanza dentro del cuadrilátero y sube al mismo. El puño de Colón en la frente de Doge Mantel quien se tambalea el ataque de Colón nuevamente a la pierna izquierda del sucio Doge Mantel. Una vez más la figura 4 y aquí completa la figura 4 Carlos Colón el sucio Doge Mantel se retuerce de dolor buscando la manera de acercarse a las cuerdas. Logra una vez más por tercera ocasión salvarse con las cuerdas el árbitro el vikingo ordena que tiene que romper la figura 4. Ahora Carlos Colón anticipa ya sabe que se va a ir a escapar y no ahí está buscando. Lo que se puede con la parática de un parático le ha dado una silla y ahora va Carlos Colón detrás del sucio Doge Mantel armado de una silla. Mantel trata de abandonar el encuentro por tercera vez. Carlos Colón lo sigue pero en esta ocasión con una silla en las manos. Ha sonado la campana lo que significa que ha sido descalificado el encuentro. Carlos Colón incontrolable debajo del cuadrilátero. Bueno descalificado a Carlos Colón ahí va Yodo Emile tratando de atacar a Carlos Colón lo está sujetando. Y ahora sucio Doge Mantel va acercándose y falla y le pega a sucio Doge Mantel. A Yodo Emile a Carlos Colón se va sobre Yodo Emile y un cabezazo de parte de Carlos Colón. Carlos Colón ha sido descalificado pero está como una tromba debajo del cuadrilátero.